Es un trabajo, la verdad, que fue necesitado para este barrio desde hace muchísimos años, porque lo que estamos haciendo ahora es, tanto de acá, de este sector, con retroexcavadoras chicas, maquinaria pesada chica, el cuneteo, digamos, de la parte urbana, y desde el canal Ibarlucea, ahora estamos sobre Chila, hacia el sector urbano, está llegando una oruga, una retroexcavadora oruga, que va a hacer la conexión hacia el canal, tanto por Calle Chila como por Rita de Ibarlucea. Eso va a solucionar un problema histórico que tiene el barrio en un sector donde, bueno, hay anegamiento de calle. Así que, bueno, al margen de eso, todo el material, la tierra que se va sacando del zanjeo, también, lógicamente, hay gente que necesita para levantar terrenos, y estamos informándole a todos los vecinos del barrio que se le puede dar de manera gratuita, porque nos achica los costos de flete. Así que, también, bueno, el vecino que necesite tierra, que esté acá cerca, se lo enviamos directamente con la pala mecánica de manera gratuita. ¿Dónde van a continuar estos trabajos? Bueno, los trabajos ahora continúan, como te decía, para conectar el sector de Calle Chila con el canal Ibarlucea, y el sector de Rita Ibarlucea con el canal Ibarlucea. Por ahora, la primera etapa son dos salidas, una por cada calle, bueno, a futuro haremos la otra conexión, pero la verdad también es con el recurso de la comuna, y es un monto importante que, en hora de máquina, pero ya sabemos que con esto estamos garantizando la solución para un problema histórico. Gracias.